Como soporte, como línea frontal, como iniciador, como disruptor de peleas grupales, en este caso no lo vamos a ver, y la Nidalee, un poco extraño que esta sea la selección, que este sea el bloqueo que tomen para esta última rotación, pero no va a ser la opción que va a tener Tatu para la jungla, nos están mostrando una Seraphine que no debería ser el caso, Leno, pero de todo se ve en la viña del señor. Uy, todavía no se asegura este Maokai, bueno ya, termina siendo el campeón a traer para este partido, hay incertidumbre frente a cómo va a terminar esta organización, un Maokai que puede ser Flex, un Jax que también puede ser Flex, este último campeón que bueno, debería ser ahora sí que la piedra angular para este equipo, y que además siento yo debería tener también esta facilidad, ¿no?, de poder habilitar a estos tres campeones, tanto Jax como Kaisa, como Tristana, respectivamente hablando. Nautilus aparece como opción, Nautilus va a ser el campeón entonces para el carril inferior de los hijos de Fear, Star, Forge, Winsome, que es muy bueno con este tipo de campeones de enganche, va a tener uno de los más seguros para el carril inferior, con Rell fuera y con estos otros campeones, creo que de lejos este Nautilus es de las cosas más fuertes que hay sobre la mesa, porque del otro lado no tienes, eso iba a decir, no tienes estos tanques fuertes como Nautilus, como Rell, como Alistar, ¿qué te queda? Si quieres iniciación dura te queda un Rakan, ¿tiene cómo acercarse a Rakan? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, a mí no me gusta tanto. Me gusta Lelo. No, no, a mí no me gusta tanto. Ok, pues va a ser el Maokai soporte y vamos a tener la Lilia para Tattoo, ya pues equiparando un poquito la diferencia de daño mágico y daño físico que quiero buscar los chicos de Pain y buscando también que el arrullo rítmico sea la opción de iniciación por excelencia, aparte de la amarre de la naturaleza del Maokai. Me gustan ambas composiciones, pero creo que Fearstar Forge tiene cierta ventaja de facilidad para desgastar, para aguantar la fase de líneas, para tener este desenganche sólido con el Gragas y el tonel explosivo y con la carga concentrada del Six. Lenauti, ¿cuál te gusta más? A mí, Karen, no sé, soy muy fan de Kaida, pero en general, en el armado completo, creo que prefiero por mucho la composición de Fearstar Forge porque siento que me hace más sentido en su funcionamiento 5 contra 5, creo que es muy completa, pero creo que podría estar siendo víctima de este factor de tiempo, que es uno de los puntos que le ha faltado a quienes osan traer Smulder a la dieta del invocador. Caso contrario, el equipo enemigo que tiene Tristana, el equipo enemigo que tiene Kaisa, siento que son mucho más capaces de buscar estas batallas por objetivos y de conseguir ventajas durante los primeros minutos de partida, a pesar de que algunos de estos se habilitan hacia ese nivel 6, por ejemplo, la Lilia o con sus dos ítems, tres ítems, que es el caso de la Kaisa, respetuamente hablando. Siguen siendo opciones fuertes para el 2 contra 2, siguen siendo campeones fuertes para cualquier intento, para lo que sea que salgan los primeros minutos y creo que eso es muy valioso porque es la llave para retrasar y denegar a Fearstar Forge. Mileno, pues estás ignorando también un hecho muy importante para esta partida y es que Fearstar Forge tiene de logo una calaca chida y ya nada puede contra eso. Y bueno, si digo mis memes favoritos de calacas chidas, no me vuelven a dar chamba por estos lares, ¿eh? No me sale más trabajillo, me pierdo por ahí, ¿eh? Pero bueno, ¡ay, qué buenas que son las calacas! ¡Qué buenos que son los memes de calacas chidas! ¡Y qué bueno que es este cierre de fase de grupos de la America's Challenger! Y lo veremos, Bleno, última partida de fase regular, última partida entre los punteros de la competencia, Fearstar Forge, segundo lugar de Norteamérica, haciendo presencia después de que eliminaron a Dragonsteel de la America's Challengers y Pain Gaming también en la cima del mundo, buscando este cuarto punto que le dé el primer lugar, también para mantener el liderato junto a la escuadra de Vivo, KD, que hizo un trabajo también espectacular y pues estamos viendo dos equipos brasileños clasificando a la siguiente ronda, muy, muy sólidos. ¡Ay, Winsome! ¡Ay, Winsome! ¡No, no pasa nada! Estaba por ahí moviéndose como el viento, muy cerca de una zona de batalla, muy cerca de este río en el que Marvin y Giggs podrían haber hecho cosillas, ¿no? Cosillas que tal vez no quisiera Winsome para su equipo en estos primeros minutos de juego. Por ahora todo va a estar muy tranquilo en medio, bueno, Quads, que no es la primera vez que usa esta Tristana, de hecho, y que ya ha demostrado muchas veces cátedra de cómo se usa esta selección, sentinelas importantes en conocimiento para la posición, en este caso de Tato, que es el primero en que terminan dejando sobre el radar de posiciones para este partido. Hidan, que viene a enfrentarse en contra de Phillip. Hidan, bueno, lo queremos mucho, hemos hablado de él, hemos hablado de su participación en LLA, un jugador que se convirtió en un dolor de cabeza para los nuestros en su punto y que también, bueno, fue acompañado de un muy buen equipo, alcanzó a llegar a posiciones mucho más altas de las que cualquiera de nosotros habría imaginado. Sí, Lennoy, también tenemos que tener en cuenta que el desempeño que ha tenido en toda esta competencia ha sido espectacular, ha sido determinante para las victorias de sus compañeros, ha podido casi que carrear el solo algunos juegos que ha tenido Pain Gaming, y en este caso, ¡uy! A Blaze Olive, recibe demasiado castigo de la bomba de Quads, que ya tiene su salto de nuevo y puede forzar una pelea en esta parte del mapa para darle a sus compañeros más seguridad en el resto del mapa. ¡Uy, Hidan! Sí, es un jugador muy sólido, es un jugador muy ofensivo, pero sí se tiene que cuidar un poquito contra estas selecciones tan, tan sólidas como el Gragas en el carril superior, pelea ahora en la jungla. Tatu y Exxu están llegando a Blaze Olive, tienen que utilizar el destello mientras llega Quads también. ¡Salta, salta, muchacho! Le va a robar el cuerpecito. ¡Oy, recetea! Le va a curarlo y vamos a ver. ¡Cura, cura, cura! ¡No te creo! ¡Poco, poco, poco! ¡No te creo! ¡Carril superior se escapa, Lennoy! Igual a Blaze Olive se lleva la vida de Quads. Hidan responde, pero Exxu de alguna manera milagrosa se logra escapar. Lo que acaba de hacer como aguante es increíble. Y ahora Phillip en contra de Hidan. Hidan enojado, que quiere iniciar este uno contra uno, que quiere de frente contra Phillip. Logra denegarle de muy buena manera. El tema es que, claro, esta web está muy cerca de la torreta y creo que eso es algo que muchas veces como Jax puede ser difícil. Tiene su posición sobre el mapa. Saben que está en ese arbusto, viene el tonel, ¿no? Ahí un golpe explosivo y un Eif hecho muy cerca de este carril superior. ¡Ay, Hidan! ¡Ay, Hidan! No se dio cuenta que ahí estaba llegando. Phillip no tiene maná para poder utilizar bien su combo, poder agarrarlo con el panzazo. Pero sí lo mantienen hacia atrás. Le gastan la sentinela y es algo también importante para este Jax y para sus métodos de escape. Vamos a una pequeñísima pausa porque algo pasó, Leno. Algo pasó. Sí, cositas pasan en la grieta y cositas pasan también en el stage, ¿no? Ya nos confirmarán cuál es la situación actual del partido. ¿Por qué nos vamos a una pausa? Bueno, pero por ahí se están escribiendo cositas en el chat. Y es el chat de todos porque veo nombres en rojo, nombres en azul. Interesante. Curiosillo, cuanto menos. ¿Tú qué le dirías a tu rival en el chat para todos, Faren? Les diría facilito a tu casa. O no puedes con tu novia. Ese es el tilteador principal, Leno. El no puedes sin tu novia. Eso es muy antideportivo, hijo. Es mejor poner un... Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es mejor poner un... Espero que sean muy felices. Después de la derrota que les vamos a meter, hijos. Pero siempre todo con respeto, Faren. Todo con respeto. Todo con respeto. No, sin respeto. ¿Para qué, Leno? Son tus rivales. Hay que bajarlos. Hay que quitarles la moral. Hay que evitar que puedan sentirse cómodos en este juego. Llevándoles uno que otro comentario. O una que otra sacada de emote. Emotes que ya tienen disponibles los equipos. Hay mucho mío en Latinoamérica, al parecer. Sí, bueno. Pues somos guapísimos, amigo. Qué pedido. A ver, que levante la mano en el chat que no sea guapísimo. Para bañarlo, porque todos son guapísimos. Aquí nadie venga a decir cosas que no son. No digan mentiras. Acá todos están muy guapos y muy seductores. Tenemos un chat muy bonito. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Buen chat. Es verdad, Leno. Todos están hermosos. Todos están bonitos. Los queremos mucho. También quieren aquí en el carril superior. Le hacen mucho daño. Evita el golpe básico de la muerte. Philip ya no tiene maná. Logra subir al nivel 5. Logra recuperarse un poquito. Y tal vez quiera forzar algo aquí. Mientras está subiendo Tattoo. Tal vez buscar una pequeña pelea. Sí, aquí viene Tattoo a esta calle superior. Tiene que cuidar mucho sus posiciones. Philip, si es que decide adelantarse. Recordemos que todavía no tiene la definitiva disponible. Que puede que sea la mejor herramienta para desenganchar. Si es que se le complica la cosa. Va a tener este regreso a base tan importante para él. Aparte de una ventaja de últimos golpes. Que le favorece mucho el tema. Si es que esta wave está muy adelantada en su contra. Y aparte el jungle enemigo merodea el espacio. Cuando Tattoo regrese a base. Creo que va a estar mucho más seguro. Pero en general hay que tener cuidado. Hay que ir con respeto. Medio ya tenía un asesinato. A Blaze Olive que justo conseguí aquí este extra. Creo que es importantísimo. Porque es una forma de acelerar. Por lo menos frente a la itemización. A un smolder. Es la tranquilidad también. Un respiro en una fase de límite. Que sabemos es complicada. Porque Tristana suele ser un campeón súper abrumador. Y en este caso bueno. Lo que tiene que hacer es justo moverse con mucho, mucho, mucho cuidado. La wave que termina quedando en medio. Quiere acumular una buena cantidad de súbditos. Antes de adelantarse. Es esta torreta del carril superior. En lo que Zidane ya llega con las botas de mercurio. Y va a utilizar esa teleportación. Para no perder ni un poquito de oro. Una muy buena elección. Para evitar el control y poder ejecutar mejores intercambios. Zidane elige la defensa en el carril superior. Y elige también mantener la presión. Evitando. Claro que Zidane elige la parte superior del mapa. Con el foco de todas sus intervenciones. Ay, ay, ay. Quiere forzar. Uy, le salta encima. Y por eso se busca las botas mercuriales. Tiene que correr Zidane. Mientras llega con el explosivo. Zidane lo desgasta. Pero quiere seguir forzando peleas. ¿Dónde está el salto? ¿Dónde está el salto, Leno? Ahí está para escapar. Zidane puede utilizar su destello. No lo tiene disponible, Leno. ¿Cómo? ¿Cómo se escapó Zidane de esa pelea? No, y este es un problema gigante. Porque si es que Zidane tiene que volver. Acaba de gastar la teleportación. O sea, regresar en este punto es algo que no se puede permitir. Phillip está en una mejor capacidad de vida. Recordemos que desde su kit de habilidades también tiene sustain. Entonces es mucho más sencillo para él mantenerse en esta parte alta del mapa. Es yo que termina tomando la primera de las vacuolarvas. Y ahora tiene que tomar distancia. Aparece ahí esa fruta miel. Pero pisarla implica un poquito de ralentización. Johnny Quartz que también ganando la presión habilitará a su compañero de equipo para que pueda quedarse con lo más importante en este momento. Ay, ay, ay. La presión vacuolarva que se logra llevar. Está llegando a Blaze Solid. Desgasta. Mami desde la distancia. Zidane quiere forzar. Zidane quiere seguir en contra de Phillip. Pero van a perder la última vacuolarva. Son dos contra uno. Leno no es algo tan tan lapidante. Los jugadores de Fearstar Forge continúan manteniendo presión y continúan ganando en objetivos. No me sorprendería que empiecen a buscar también la parte inferior del mapa para llevarse el primer dragón de la partida. Y a Phillip no lo han dejado quieto en ningún momento. Tattoo otra vez en esta zona superior del mapa. Phillip que igual ha sabido mantener esa wave en una muy buena posición si es que llega a recibir una segunda ayuda o acompañamiento. De hecho viene otra vez parte alta del mapa. Tiene el rompecorazones disponible Faren. Y esto sí que puede ser una sentencia de muerte para esta Lilia. Tendrá que jugar un poquito más seguro. No arriesgarse de más. Le van a robar el rojo. ¡Ay, Leno! Se lo robaron en su cara. No puede hacer nada Tattoo. Se da cuenta que por ahí está haciendo... Ah, pero le van a robar la vida ahora. ¿Pero qué está haciendo Tattoo? ¡Tattoo! ¡Tattoo no! Lo pone a mimir pero tiene la mitad de la vida. Lo despierta. Para intentar ver si Quads le puede ayudar. Intenta escapar. Llega también a Blade Solid. Pero no pueden pelearle. Porque se sabe que está haciendo una cantidad de daño bastante decente en este juego temprano. ¡Uy! Leno... Leno... Oh! Gidan está recibiendo mucho castigo y no está ejecutando los mejores intercambios en contra del Gragas. Le va a saltar, ¿eh? Le va a saltar. Hay visión. ¡Uy! Había visión doble porque en el arbusto triple hay una sentinela y en el pixel bocetop también hay otra sentinela. Entonces, el que se adelanta primero pierde. Dicen por ahí esperaba Gidan en una buena posición. Ahora sí que intentaba retornar a base, pero se da cuenta que lo que puede perder bajo este regreso es muy grande. Es una wave que incluso con el zurdito de cañón puede pesar mucho y de quedar bajo la torreta perdería por lo menos una buena parte de estos zurditos magos. Va a tener quien le holdee. Y para Philip también es bueno porque en todo caso va a ganar tiempo el momento de derrotar hacia esta zona superior. Ninguno tiene la teleportación disponible. Pero este avance de las webs le va a permitir estar mucho mejor preparado. Llegado el momento creo que incluso conseguir por lo menos una placa de esa torreta de la zona superior del mapa. Placas, importante tema, Leno, que por ahora no cae ninguna en ningún lugar del mapa. Se ha estado manejando muy bien Marvin y Giggs. Y por otro lado, pues Instinct mantiene la presión en el carril inferior. Le ha ido bastante bien con la limpieza de oleadas. No la ha sufrido en contra de esta Kai'Sa y en contra de este Maokai. Y hasta le han dado oportunidad a Exxu de poder llegar por ese primer dragón. Se dan cuenta que está ahí por la cazadora del vacío. Y van a tener que jugar un poquito más atrás. Igual creo que no lo van a poder pelear, aunque quieren. Ahora sí llegar. Planqueo, iniciación. Atrapan aquí al junglero. Mientras Giggs queda completamente expuesto. ¡Mami! De sello inmediato. Llega también Exxu. Blaze Solemn se lleva a un asesinato. Corre Winsome. Responde bien la escuadra de Pain Gaming. Y queda completamente fuera de lugar. Exxu será que le da, será que le da a Marvin. Marvin, cazadora del vacío para el doble asesinato. Y todo lo que pudo salir mal para Fear Starforce salió mal, Lennon. Justo eso. Y estos dos asesinatos en manos de Marvin son una maravilla. Porque es justo lo que necesita una Kai'Sa para salirse de control. Es justo la certeza de que esa itemización va a llegar pronto. Y que llegue pronto la itemización implica también que vamos a tener evolucionadas cada una de las habilidades necesarias. ¿Cuads con el salto? ¡Ay! No te lo creo, Faren. No te lo creo. Estuvo cerca, estuvo cerca. Intentar hacer la Insec. No le salió tan bien con el tiro explosivo. Pero Lennon gasta una herramienta importante de escape. Ya no hay destello para Blaze Olive. Ya no hay teleportación. Y pues ya puede quedar completamente expuesto ante cualquier entrada que pueda ejecutar Giggs o que pueda hacer Gidan. En el carril superior está Phillip dándose cuenta que por ahí está llegando la escuadra de Pain. Así que pone algunas sentinelas. Controla algunas zonas. Simplemente sigue su vida tranquilamente porque esa es la labor del Gragas. Mantener presión hoy a Blaze Olive. ¡Uy! 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 Dejan muy atrás un solo salto. Creo que puede ser suficiente para morir. Una bomba explosiva que justo, bueno, puso a Faren un poquito a sufrir aquí en este carril central. Quiero unos contra tres pesados para las Baco Larvas. Buen destello. Wilson. Quiero buscar algo más. Phillip que toma distancia. Faren. Y las Baco Larvas que empiezan a ser tomadas. Gidan tiene teleportación. Se puede complicar para los chicos de NEA. Lo puede robar. 500 de vida. 500 de vida. Está muy abajo. ¡Uy! ¡Uy! Por poquito se lo roba. Mientras ahí está llegando Gidan en contra de Phillip. Puede utilizar el tonel explosivo. Mientras llega también. ¡Uy! La semilla rebotante que lo obliga a utilizar el destello. Los jugadores de Fear Star Forge no pueden pelear esto. Van a quedar sin dos popular. Vaslenov. Mientras tanto la presión en el carril central beneficia a Quartz. Va a tener que utilizar el salto para poder evitar un intercambio en su contra. Porque a Blade Solid ya empieza a doler bastante. Aquí está Geeks también en contra de Aju. No tiene destello. No tiene destello. Lo van a matar. Bomba Mega Infernal. ¡Y ¡Pau! ¡Para tu casa, Geeks! Mientras tanto Tattoo terminando. Ahora sí que el trabajo de estas Baco Larvas termina quedándose con el premio mayor. La gente de Pain. A Blade Solid con la demolición buscando también una placa extra. Algo más en este carril central que justo termina cayendo en sus manos. Le bendice y le acompaña. Y ojo porque vamos acercándonos a minuto 13 de la partida. Faren. Y la situación es curiosa. El dragón está abierto y disponible desde hace 13 minutos. Sí. Sí. Todavía no le han podido dar el impacto que se merece. Lo habían intentado los chicos de Fearstar Forge. Pero los frenaron en seco. No dejaron que se movieran. Imagínate diciendo este. ¿Philip en contra de Hidden? No pasó nada. Sí. Es una miradita por ahí. Le levanta el arma. El otro le ofrece algo para tomar. Y así ha sido la constante en este carril superior. A diferencia de últimos golpes es muy buena para ti. Y es justo por este movimiento que hace frente a la torreta. Que le permite llegar un poquito antes también. Y sacar un extra de este match en el carril superior. Tantuvo otra vez cerca del carril superior. En la espera Wix. Que quiero buscarle algo más. Un extra. En lo que ahora sí que sí. Los chicos de Fearstar Forge. Toma la iniciativa por este primer dragón de la partida. Una dragona hashtag. Que va a terminar siendo tomada para el seat de NA. Y nos abre una grita elemental que va a llegar muy tarde la verdad. Sí. Esto puede beneficiar un poquito a los chicos de Fearstar Forge. Porque puede alargarse mucho la partida. Y pues teniendo un Six, teniendo un Viego, teniendo un Smulder. Creo que va a ser fácil para ellos manejarse en juego tardío. Ay, ay, Winsome agarra Tattoo. Está llegando Phillip. Puede llegar una carga de las profundidades. Pero solamente fue para impartir miedo. No funcionó para mucho el heraldo de la grieta que está disponible. Y tú te asustaste, Faren. Ya como saben que no hay carga de las profundidades. Va a ser fácil para los chicos de Pain Gaming. Sí te impartió miedo, Faren. ¿Te sientes asustado? Ay, Faren. Yo sí me siento asustada. Por Phillip. Ay, ay, ay. Se les tiran encima. Aquí está llegando control de masas. Muchísimo control de masas. Con Omega Infernal. Dejan a Geeks completamente fuera de lugar. Puede saltar. Quads. Los jugadores de Pain Gaming sí pierden a uno de sus compañeros. Es soporte por soporte. No pueden acelerar el heraldo de la grieta. Pero Age You dice, esto es mío. Venga para acá. Esto es para mí. Y lo va a terminar tomando sin problema. En la torreta de medio puede ser que lo termine también ejecutando el equipo. A Blade Solid ya había logrado desgastar esta torreta y aparte tiene la demolición. Y yo creo que es una mala noticia que no sea el equipo de la Tristana el que termine ganando el tema de las presiones. Es una mala noticia que no sea el equipo que tiene la Tristana en sus manos el que consiga esa primera torreta. Bueno. ¡No! Gracias por el leash. Gracias por el leash. Igualmente llegan todos, Lennon. No puede ser. Dejaron solo a Age You. Está llegando Winsome. Lo desgastan bastante. Y problemas porque Blade Solid va en contra de Marvin. No tiene definitiva. No puede escapar. Lo van a matar muy fácilmente. Pero llega Geeks también. Puede correr. Puede volar. Tiene destello. Y esto va a ser completamente gratuito para Blade Solid. Sí. Pierden a su jungla y pierden el heraldo. Pero ganan un asesinato más para el Smulder. El jugador más peligroso de Fear Starforge. Si quiere el equipo que este Smulder se convierta en un Bigder. Entonces ya con estos cuatro asesinatos está cada vez más cerca de lograrlo. Ya con la lanza de Shoi ya tiene ahí también en sus manos las botas. De a poco consiguiendo las cargas. Cuando llegue ese momento. Ay, 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 Faren. Qué dolor de cabeza va a hacer este Smulder en medio. Qué dolor de cabeza va a hacer Fear Starforge. Por ahora, Hidane aprovecha también en presión para tomar la torreta de la zona superior. Y le espera a Filip. Se lo lleva sin problemas. Ahí está. ¡Oh! Falla el tonel explosivo. Hidane lo puede seguir molestando. Pero va a preferir mantenerse atrás. A Blade Solid se le tira encima. Y está la bomba mega infernal. El uno contra dos. Igualmente Hidane puede intentar llevarse a Blade Solid. Pero no puede porque no tiene suficiente daño. No tiene sus objetos terminados. Lo que sí le no es que se llevó la torre del carril superior. Y estos últimos minutos se han caracterizado mucho por este tipo de asesinatos aislados. Que dentro de todo no le convienen tanto a Pain Gaming. Especialmente después de que Marvin sacó estos dos asesinatos en el carril inferior. Se quedan igual con el heraldo de la grieta. Que de nuevo son buenas noticias. Squads presiona la torreta también de la zona inferior del mapa. Para igualar un poco el marcador. Frente al tema de estructuras. Y empezar a tener un poquito más de ventaja. Acá en la torreta de top también. Cosa que bueno. Es muy positiva para los chicos de Fear Starforge. Y este Smolder que genuinamente hablando se está saliendo de control. Hay una diferencia muy grande entre lo que ha conseguido hasta ahora. Frente a lo que es Squads. Especialmente por el factor tiempo. Que de alguna manera le favorece muchísimo a Fear. Esos son los pocos Smolders que no se sienten incómodos. A pesar de no haber superado la barrera del minuto 20. Claro. Y con toda la importancia que le dieron en los primeros minutos. Y con todos los recursos que llevaron al carril central. Pues va a llegar a ese juego tardío. Mucho más temprano de lo esperado Leno. Y ahí debería dolerle muchísimo más a los chicos de Pain Gaming. Ya está cerca de tener las 230 cargas. Ya va a empezar a doler mucho. Son 186 en 17 minutos Leno. Es algo bastante sorprendente para este Smolder. Y estoy seguro que Aulé y Soli va a ser el jugador más valioso. En las próximas peleas grupales que se puedan forzar. Sí, la verdad es que va por muy buen camino. Y el resto de sus compañeros de equipo también van por muy buen camino. Filip hasta ahora ha holdeado supremamente bien esta zona superior en el mapa. Más allá de haber perdido la torreta. Creo que al final lo importante no es eso. Sino cómo se permea futuro y cómo ha sido también un inconveniente para el rival. Especialmente porque Gragas es un campeón que posee mucha habilidad. Mucha ayuda en su kit y habilidades. Mucha utilidad, era la palabra que estaba buscando. Instinct también va cómodo. Ya tiene ese Serafin en sus manos. Entonces, por ahora va a mantener un poquito más de permeabilidad en su vida. Cosa que el equipo agradece en la medida en que morir pronto es algo que no les conviene. Y cuando el tiempo avance y apremie, este SIX también va a ser parte de la suma de todo el daño pudiste tener el equipo en conjunto. Porque claro, sí que te puede faltar en este momento. Van por muy buen camino. La diferencia de oro es pequeña. Pero el tema es que el tiempo es mucho más cómodo para las Calacas. Ay, Leno. Ay, Leno. Calacas en problemas. Están en una situación complicada. Pero llega todas las herramientas. Se la gastaron en el Tattoo. Y utilizó una excelente, excelente Rona de Rona de Sonias. Igualmente llega Mami. Asesinato para Blaze Olive. Que continúa haciendo daño desde la distancia. Se puede llevar a Giggs. Lo obliga a utilizar el destello. Pues no puede hacer nada para llevarse a este jugador. Lo que sí es que puede utilizar el tiro explosivo. Para poder quedar en una posición más, uy, más cómoda. Y esto va a ser uno más para S.U. ¡Nueve! Para los jugadores de Fear Starforge. ¡Seis! Para los chicos de Pain que pierden también el dragón. Y son 1.200 los que están en su contra. Justo eso. Nos adelantamos a esta barrera de minuto 20. Con una diferencia importante frente a los... A los... A las piezas de oro, ¿no? Y frente también a las presiones. Dos torretas que maneja en este momento Fear. Está... ¡Ay! No alcancé a ver Faren. ¿Viste las cargas del Smulder? No. Justo estaba... Estaba esto. Y de repente... Ya no. Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos en el futuro. Barbie tuvo una entrada perfecta. Y Hidam también dentro de todo para la recuperación. El tema es en este momento cuando Fear se da cuenta que no quieren irse con las manos vacías. Es un bueno. Algo tenemos que sacar de esta batalla. Un extra. Y termina siendo justo el asesinato contra este Maokai. Teniendo en cuenta de nuevo que cae en manos de un Diego. Y de Exxio específicamente que es un excelente jugador con este tipo de campeones tan agresivos. Y le está yendo demasiado bien el Emo. Ya creo que a Blazor con dos objetos ya empieza a doler muchísimo más. Las cargas están completas. Lo que estábamos viendo. 228. Ya tienen sus manitas. El resto del equipo de Pain. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! El cabezazo. Sí logra pegar. No logran llevarse la torre. Pero sí logran desgastarla bastante. Como para que en una próxima entrada. En una próxima oleada. Sí puedan llevarse la torre y abrir el mapa completamente. ¡Pain Gaming! Tiene posibilidades, Leno. Y puede llevarse esta partida. Pero necesitan organizarse muchísimo más. Pero hay que cuidarse mucho de a Blade Solid. Que está haciendo muchísimo daño. Y no le importa estar solo. Es un Smolder línea frontal. Es un Smolder que mata. Es un Smolder luchador. No. Y el tema Faren es que alcanza ahora sí que la ejecución. Antes del minuto. En minuto 20. Rosando minuto 20. Incluso desde antes. No lo habíamos tenido tan cerca. No lo habíamos visto tan bien. Pero la verdad es que en este momento. Es muy temprano para que el Smolder se sienta tan pesado. ¡Ay! Pesada esta pelea que puede llegar aquí. Winsome en problemas. Se le tiran encima. Marvin se lleva a Winsome. ¡Llega el Mami! Pero no puede forzar nada. A Blade Solid. Corre Tattoo ahora como línea frontal. Cantando. ¡No! ¡Ganagueras! Y sigue su camino tranquilo hacia su jungla. Esta torreta de medio igual con Instinct cerca. Y con una carga explosiva. Que podría ser presencia en el momento en el que los chicos de Pain descuiden. ¿No? La estructura de medio. Viene a defender a Blade Solid. Se queda con los campamentos que encuentra. Se queda también con los súbditos. Les hace mucho daño en presión. Y no sé si esta Kai'Sa. O sea. Convengamos que aquí el tema del daño va a perder desde estas dos partes. ¿No? Kai'Sa y Smulder al mismo tiempo. ¡Ay, Leno! ¡Ay, Leno! ¡Ay, Leno! Aquí está llegando. Control de masas en contra de Phillip. Utiliza el tonel explosivo. Pero no sé si vaya a poder escapar. ¡Ahí está! ¡El salto! ¡Ahí está! ¡El batacazo! Bastonazo. ¡Bunk! En su cabeza. Y con un asesinato adicional. Los jugadores de Pain Gaming equiparon la diferencia de oro en su totalidad. Y le dan la libertad a Hidan de seguir la presión en el carril inferior. ¡Uh! Te decía que convengamos justo al tema de que quienes mantienen ahorita la ventaja de los asesinatos son a Blade Solid y Marvin. Respectivamente con Smulder y Kai'Sa. Kai'Sa sí es un campeón muy desequilibrante. Y sí que tiene un equipo que le respalde. Entonces habrá que ver de qué manera eso puede juntar un poco con lo que se planea en este plan de juego. Frente a la función que debería tener Inzik en esta partida. ¿Verdad? Porque no es solamente lo que pueda hacer Exe al final. Él depende mucho de que le dejen en bandeja de plata cada uno de los resets de alma. ¿No? Para ir cada vez más sumando. Rompe corazones a su espalda. Desde ese punto de vista. La partida está supremamente pareja. Pero es que Smulder es un campeón que abres y cierras los ojos y ya te mató a todos en el equipo. Ya te los puso contra las cuerdas. Ya te los puso en la espada y la pared. Entonces eso es lo que realmente me preocupa. La única forma en la que podremos ver esto un poco más serio es cuando tengamos el siguiente 5 contra 5. En menos de 30 segundos aparece el tercer dragón para subir a Starforge. Así que ese debería ser el momento preciso. Deberíamos verlo y más porque está en juego un alma infernal. No me gusta lo que estamos viendo. Una entrada por parte de Winsome. Se quieren llevar a Geek. Pero logra recibir muchísimo castigo. Llega Hidan por detrás. Va a llevarse a Winsome. Va a poder escapar. Pueden poner a mimir a los jugadores de Fear. Starforge. Marvin recibe. Lo ejecutan. Lo matan. Lo destruyen. Leno. Ahí está la semilla. Y ahí está Quads también recibiendo muchísimo castigo de Ablay Solid. Este dragón va a quedar en las manos de Norteamérica. Porque plantearon mejor la pelea grupal y porque este Smulder ya está haciendo una cantidad de daño ridícula. Habíamos hablado de cómo tendría que hacer este versus. Y al final Ablay Solid es el que no le permite a Marvin hacer presencia en la batalla. Viene la segunda teleportación. La batalla que se alarga. Son dos. Quieren correr. Doble teleportación. La semilla que no logra darles. Logran llevarse el dragón. Pero ahí está Geeks que puede forzar una pelea en contra de Ezio. Lo quiere separar del equipo. Pero lo van a ejecutar. Leno. No. Quads no pudo saltar a través del muro. Ahí está la semilla. Está el control de masas. Pueden ir en contra del Gragas. Pero lo van a ejecutar. Leno. Mata un poquito. Y es a nuevo el marcador. Tercer dragón para Fear Starforge. Y qué complicado pelear contra esta composición, Leno. Pero la torre del carril central va a quedar a favor de Brasil. Saca algo Marvin de todo esto. Termina tomando esta torreta de medio que le puede ganar un poco más de tiempo al equipo frente a los espacios en los que pueden pelear. ¿Qué pasa, Faden? Me preguntarás tú. Que bueno, al final... ¿Qué pasa? Starforge se quedó con el mejor seteo que podía tener después de la batalla. Y es el tercer dragón para ellos. Alma de los infiernos. En una Smaller que en este punto va a 6-1. Y que ha sido literalmente el Night Changer en estas dos batallas. Pues la verdad es que no tiene sentido. Y ahora están jugando con sus ilusiones. Están jugando con la poca visión que existe en este momento. Y con lo que significa subestimar a un equipo que sí está en posición de sacar un Baron Nashor de dos integrantes a minuto 25, Faden. ¡Leno! ¡Leno, lo están haciendo! ¡Ay! Ahora sí hay visión. ¿Será que Tattoo le da? ¿Será que Tattoo le da? ¿Están llegando a la teleportación? ¿Será que...? ¡No! ¡Varón completamente gratuito! Gratiniano para los hijos de Fear Starforge. Tattoo no quiso gastarse el destello. Tuvo la oportunidad con algo de visión. Pero prefirió la prudencia. Es un objetivo del cual se pueden recuperar. Pero tienen que cuidarse mucho porque la visión en el mapa les está costando caro a los chicos de Brasil. Sí. Es increíble lo que acaba de pasar. Es increíble que a pesar de que tengas a Marvin recuperando una torreta de medio. Luego el equipo enemigo te saque todavía más ventaja de otras partes. El control de mapa que ha mantenido hasta ahora Norteamérica es una bestialidad. Y ahora con la bonificación del Nashor. No sé, Gidane. Bueno. ¡Ay, Leno! ¿Cómo te va a solear, Filip? ¿Cómo te va a solear, Felipe? ¡Corre, Gidane! ¡Corre, Gidane! Por tu vida. Está el resto de tus compañeros en el carril central. Nadie te puede ir a ayudar. Sí se va a poder escapar. Pero aquí está llegando. Instinct recibe algo de castigo. Pero aquí está llegando el control de masas en contra de Winson. Un asesinato importante. Pero ya vemos a Blaze Olive que sigue cosechando 314, Leno. 314. Cargas en 26 minutos de juego. Y aparte de todo, de todo. ¡Philip! Está haciendo un trabajo espectacular en las líneas laterales. ¡Tumban torres! Acaban con todo. Los están desequilibrando. El problema aquí, Faren, es que a pesar de que saques 1 o 2 asesinatos, siempre vas a tener la amenaza del Six. Y Six es un campeón absurdamente bueno para derribar estructuras. Llega a este punto, tal vez no lo vas aportando tanto al daño. Que bueno, a partir de los objetos que tiene en este momento, sí que esas bombas mega infernales van a doler como el infierno. Pero lo que realmente hace Six es esto. Llega a la torre, sea cual sea, deja la carga, se va. Y es un asedio gratuito, estructuras muy difíciles de detener. Hasta ahora, la confianza constante que ha mantenido Fear Star Porch en sus integrantes es buena desde el planteamiento. Y es buena también desde el punto en que consiguieron el tiempo necesario para que estos dos picks, que debían brillar, estén en su momento más luminoso. Sí, ya con tres objetos y medio, pues a Blaze Olive está más que brillando. Está quemándole la cabeza a los jugadores de Pain Gaming. No ha caído en ninguna pelea grupal importante. Y con este 6 a 1, pues ya empezamos a ver el potencial espectacular de Blaze Olive. Un jugador legendario de la LCS. En su momento logró jugar en la máxima competición de Norteamérica. 10-10 el marcador. Y Leno, pues la experiencia en Stage, la experiencia en la liga más grande de Norteamérica, le está sacando mejores resultados a los chicos de Fear Star Porch. Porque todos ellos han participado en la LCS y parece que este America's Challengers está haciendo un trámite para cada uno de ellos. Sí, la verdad es que en este momento, muy pesado, a pesar de que el marcador de asesinatos es el mismo, se siente muy dominante Fear Star Porch. Otra vez, Faren, entramos a esta barrera. Menos de 30 segundos para la batalla más importante del juego. Y el Smulder ya tiene ancestras. Ahora imagínatelo cuando ya consiga este alma de los infiernos, ¿no? En batalla hay recursos para pelear, tiene absolutamente todo Pain, lo que no tiene es conocimiento de la zona trasera, lo que no tiene es suficiente control de sentinelas para buscar un flanco, una segunda entrada, para saber quiénes están presentes de Fear Star Porch, para ingeniar cuál va a ser la estrategia para detenerles. A Blaze Olive está en una posición comprometedora, tendrá que cuidarse mucho, porque Marvin puede acercarse con una buscadora del vacío, que es lo que termina aportando en este punto. Hay que respetar, Faren. Hoy, 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 no respetaron Leno y nos obligan a utilizar destello. Y no sé por qué utilizaron esa piña explosiva en ese momento, ya se quedan sin herramientas de escape. Este tonel explosivo de Huggies completamente fuera de lugar y mira las guns de Blaze Olive. ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó con esa telestana? ¿Por qué se metió por allá, muchacho? Wilson quiere forzar una pelea, pero Tatu le dice, ¡na! Aquí no vienes, utiliza el destello. Gidane ahora va a hacer la línea frontal, utiliza el reloj de arena. Y no va a poder salir vivo de esta. Se llevan el dragón, alma de dragón infernal. Y la vida de Heedan también va a caer aquí. Fear Starforge con el control total, con el sartén por el mango Leno. Tiene todo, todo para llevarse este juego. Y cuando pregunten, Faren, ¿Quién fue el único equipo capaz de sacarle una victoria a Fear Starforge? Ahí estaremos nosotros. Ahí estaremos nosotros. Los únicos capaces de vencer al Invencible. Los que le quitaron el invicto al equipo de Norteamérica. ¡Fuego! El ganador de la Liga Regional Norte. El representante de LAN, que se quedaba con el punte. Que ahora, bueno, en este juego en el que se ve tan dominante a Fear Starforge. Nos recuerda un poquito esa gloria que vivimos el día de hoy. Mañana me levanto en la mañana. Hoy digo, ¡ay, qué buena victoria fue la de Farence! Yo me acuesto a dormir. Y así, cada día, ¿verdad? Con eso vamos a soñar, Leno. Ganamos la copa, quitarle el invicto. Eso es lo mejor que vamos a tener en esta competencia. Y bueno, es la primera copa. Lo veremos en la próxima ronda también. Es la primera copa, quitarle el invicto. Hay que celebrar hasta lo más pequeño, padre. Sí. Ojalá sea suficiente como para imponer respeto en la siguiente ronda. Donde vamos a estar todos apoyando a la escuadra de Latinoamérica. Donde tienen al carril superior proveniente de Mérida, Yucatán. ADD y Leno. Ya hay problemas. Carril superior se quiere llevar a Hidane. Los jugadores de Fear Starforge ya están buscando las líneas laterales. Y quieren llevarse esta partida lo más rápido posible. Sí, este puede ser el fin. Debería serlo. Ya con la cantidad de ventajas que tiene Fear Starforge en sus manos. Con la cantidad de estructuras que han sacado también. Y con el tema de cómo va el rumbo de la itemización. Para un Nashor abierto y disponible. No se me haría raro que sea el intento por parte de Fear Starforge. Ahora sí que sí la cereza sobre el pastel para terminar este partido. Y ojo que con esta victoria de Fear Starforge. Es que se arma toda esta incertidumbre de triángulo de primeros lugares, ¿no? Prácticamente. Lo mencionábamos desde el principio, ¿no? Pero se dijo, si Pain gana, está todo resuelto. Hay supremacías, ya quedan los lugares. Pero ahora con esta victoria el panorama es un poquito más oscuro. Ya me pasaron... ¿Qué es lo que pasará, Leno? A ver, cuenta de información. Si gana Starforge, tendremos... Sí, tendremos Starforge en primer lugar. Fuego en segundo lugar. Y Pain tercero. Y KD cuarto. Entonces nos toca sí o sí contra Pain. Prácticamente. Prácticamente. ¡Ayquats! ¡Ayquats! ¡Le están quemando las patas, Leno! ¡Los patas! ¡Ah! ¡No! Lo matan fácilmente. Se quedan sin carril central. Se quedan sin daño. Los jugadores de Fear, Starforge, también van a ir buscando a Geeks. Geeks, ¿qué estás haciendo, muchacho? ¡Esa no es tu familia! Lo matan. Se quedan también sin soporte, sin iniciador, sin línea frontal. Y esto va a ser un Baron Nashor completamente gratuito. Un Baron Nachi, Leno, que van a poder asegurarse los chicos de Norteamérica. Sí, termina bueno. Dejando por fuera la posibilidad de pelear este objetivo. 9000 de vida tiene. Nadie se acerca a defenderlo porque saben que es prácticamente imposible. Hay héroes para cada proeza. Pero esta proeza es muy difícil bajo la situación actual. El segundo Nashor de la partida. El segundo Nachi termina cayendo en manos de los chicos de Fear, Starforge. Y con eso ahora sí que debería llegar esta última presión. Con un Smulder y especialmente con un Six. Cada una de estas torretas está sentenciada. ¿Cuál terremoto? Acá. Claro. Y mira, ya va el cuarto objeto para el Smulder, Semitarra Mercurial. ¿Ya quién va a poder parar este muchacho, Leno? Ya nadie puede acercársele. Nadie puede hacerle nada. Y si lo logran atrapar, pues ¿qué importa? Ahí tiene el guardabrazo del buscador. Y con eso va a comprar tiempo suficiente para llevarse la victoria. ¡Ay, Quads! ¡Ay, Quads! Fue el salto. Ese saltito no fue tan sabrosito. Y mira. Sí. Si no le hubieran puesto esos dos sentinelas de visión lejana, creo que les hubiera quemado las patas. Pero, pues, igual lo logró asegurar por ahí Felipe. Sí, justo ese es el tema, ¿no? Un salto que lo termina condenando a muerte. Y ahora, en presiones, la oleada de la calle superior está adelantada. La oleada de medio le está buscando a Phillip. Todavía quedan dos minutos menos para conseguir las estructuras necesarias para asegurar un poquito más de tranquilidad. Un satiago mucho más cómodo para el dragón ancestral que viene en un minuto 15 segundos. La torreta del carril inferior que acaba de caer. Y ojo con este flanco. Me dio extraño, me dio extraño, pero era para evitar el pimponito. La pelea por detrás está Kidan. Quiere forzar, quiere matar. Se quiere llevar a Blaisol, pero utiliza muy bien su guardabrazo del buscador. Comprar algo de tiempo. Igualmente lo van a matar. ¡Mami! Para hacer algo de tiempo. Pero son dos a favor de los jugadores de Payne. ¡Leno! ¡Leno! ¡Están remontando! ¡Leno! ¡Corre poquito! Exxu va a ser la próxima víctima. ¿Será que les da para acabar? ¿Será que les da para seguir? ¿Será que les da para remontar? Los jugadores de Payne se van a llevar al junglero, pero este compra muchísimo tiempo. Ahí está la Q. Ahí está Tattoo. Ahí está la torre dándole el golpe final. Y ¡pum! ¡Para tu casa! Logra escaparse Phillip. Que logra llevarse algunos súbitos del carril central. Pero Payne Gaming con la remontada logra llevarse cuatro asesinatos. Una llegada perfecta por parte de Hidan que pudo haber parecido rara. Pero creo que tenía que ver un poco más con el hecho de no saber si hay visión. ¿No? Hay una sentinela de control únicamente en el arbusto triple. Entonces tal vez el movimiento sí que podía haberte costado. Y esta llegada es perfecta porque ya había sucedido el primer enganche. Ya gastaba sus recursos. Este es Molder, a Blade Solid para salir del control. Y de repente te cae el Jax en la cabeza. Te termina bajando contra el suelo. No basta ni siquiera un reloj de arena de Sonia. ¿No? Para salir delirado de esta posición tan incómoda. Payne en recuperación tomando el ancestral. ¡Ojo gente! Porque la partida podría caer en manos de Brasil. ¡Ay Leno! ¡Ay Leno! Tantos recursos. Tantos objetivos que lograron hacer. Alma de dragón que tiene en sus manos para que en una última pelea. En una única pelea. Los jugadores de Payne le remonten el marcador y se lleven el dragón ancestral. Igualmente tienen las líneas laterales bastante bien los chicos de Fear Starforge. Así que no tienen mucho de qué preocuparse. Solamente tienen que esperar estos dos minutos para que no vayan a sufrirla tanto en peleas grupales. Y ya ahora sí van a poder retomar el camino e intentar terminar con este juego. Sí, este es un exceso de confianza que le termina costando muchísimo a Fear Starforge. Un Smulder que tiene alma de los infiernos. Uno esperaría que no pierda este tipo de situaciones. Pero antes de esa batalla todas las sentinelas de la parte baja eran rojas. No había ni un solo guarda. No había ni un solo pixel de visión a favor de Fear Starforge. Y ese es el tema, ¿no? Cuando muchas veces parece que la partida es irrecuperable para el enemigo. Los equipos tienden a tener este exceso de confianza. Por aprovechar el Nashor con un buen seteo de presión terminan cediendo lo más importante para él. La vida. Ay, Leno. Y en este caso la vida tienen que cuidar porque el carril superior es el próximo objetivo. Se puede forzar aquí una pelea grupal. Llega el Mami. Desgastan el carril superior. Se van a llevar la torre grado 2. Y los jugadores de Pain empiezan a recuperar terreno. Ahora tienen la diferencia de oro a su favor, Leno. Faltando un minuto para que se les acabe el dragón ancestral. La gente se vuelve loca. Y no sé si se acuerdan que tuvimos una pequeña pausa al inicio de la partida. Esa pausa fue por parte de Fear Star Force para decir, Ey, nos ajustan un poquito más el volumen porque no nos escuchamos porque los fans están gritando muy fuerte. Así de fuerte están las cosas allá en Brasil. Y es que se les acaba de literalmente encender de nuevo la chifa a los muchachos. Con este tema de las ventajas que empiezan a sacar. Ahora el dragón ancestral que bueno queda 30 segundos un poco menos. Pero lo cierto es que les permitió ganar tiempo, les permitió respirar. El día de hoy ha tenido partidos larguísimos. Y el cierre justo se está acercando hacia un minuto 40, 45. Según como está la situación de presión y de torretas todavía hay mucha tela que cortar para esta partida. Sí, ya nos dieron una probadita de cuánto puede durar una partida a los chicos de fuego. También contra Fear Star Force. Así que podemos esperar lo mismo para este juego, Leno. 14, 14, solo mil de oro a favor de los chicos de Payne. Esperando 38 segundos a que salga el siguiente varón Nashor, Exiu. También controlando la zona, poniendo algunas sentinelas. Evitando que los chicos de Payne tengan el control de la zona. Y que ellos tengan también muchas más posibilidades de tener esta posibilidad de adelantar hasta terminar esta partida. A ver qué pasa entonces, porque a minuto 39 del juego tenemos en 15 segundos una presión, una oportunidad gigantesca para un Payne recuperado. Para un Payne que logra sacar por ahí rachas, que se queda con el objetivo más importante en ese momento. Un Drawn Ancestral que si bien ya no existe, es lo que les permite en este momento tener una superposición. Faren para ir por un objetivo que con Tristana y Kaisa debería desaparecer en cualquier punto. Pero estaban intentando ver quién se adelantaba. Al final, confiados, ¿no? Terminan cediendo un poco de espacio. Cae la bomba, Mega Infernal, que realmente no les hace absolutamente nada. Y el Nashor que se derrite en manos de Brasil. Ay, Leno, Winson va a hacer el sacrificio. Intenta escapar, agarrar a los jugadores. ¡Qué excelente forma de utilizar el tonel explosivo! Tatu no puede hacer nada, lo van a bajar. Va a caer también, Giggs. Tienen el varón, pero ¿a qué costo? Leno tiene que utilizar la teleportación para limpiar el carril inferior. Tanto Quads como Hidane están haciendo lo que pueden para eliminar las oleadas de súbditos y tener más posibilidades frente a esta iniciación que quiere buscar la escuadra de First Star Forge. Sí, dos menos en la fila y tres, cuatro que vienen a acompañar. Dos Waves que se adelantan, que chocan en la parte alta del mapa. Buena respuesta en defensa a Blaze Olive, que es quien decide ir a cuidar este carril central. Regreso por parte de Hidane. Hidane pueden terminar forzando un tres para tres porque también Quads acaba de sumarse a la ecuación tres para cuatro. Marvin que está haciendo mucho daño en este punto. La torreta que tiene la mitad de la vida, un tanto menos. Ahora vienen los tres, van a golpear. La teleportación que también aparece en Faren y este que sí que puede ser el fin de la partida. Hay 15 segundos para que salga Tatu. Leno corre a Blaze Solid. Van a tener que retroceder, replantearse qué es lo que viene después y ya comprar lo que les hace falta para terminar con este juego. Este juego, Ángel Guardián para a Blaze Solid y ya está completo Leno. 8, 2, 5, 366 súbditos, 467 cargas en su pasiva. Este Smolder es un problema grande y más sabiendo que tiene dos líneas frontales tan sólidas como el Gragas y el Nautilus. Si lo logran atrapar los chicos de Payne, si lo logran matar antes de que inicie cualquier pelea grupal, van a tener la posibilidad de tener este cuarto punto y que Payne pueda capitalizar este juego. Pero si no, pues lo veo muy complicado. Sí, menos de un minuto para pelear este objetivo, Faren. Y ya, bueno, vimos que Payne es un equipo que tiene facilidad para conseguir la forma de escabullirse hacia los ancestrales. Y quedarse con el premio mayor. Phillip a Blaze Solid no tiene la teleportación disponible. Sí que la tiene Instic en este punto, pero las Reds no acompañan. Más allá de lo que pueda terminar dándose en esta zona superior, donde lentamente va avanzando el carril con Super Minions. Quads tampoco tiene la teleportación, si Marvin y si Hidane. A ver quién de ellos quiere defender, sino es que quiere volver Hidane a buscar un segundo flanco ganador. Porque fue, de hecho, al que se le puede agradecer, ¿no? Que terminase sucediendo lo de esta recuperación milagrosa por parte de Payne y el casi throw por parte de Fear Star Forge. 10 segundos menos faltan. Ahí, en este momento, presentes todos los recursos por parte de estos dos equipos. Y Hidane, ¿qué lo encuentra? Hidane tiene flanco. Flanqueo, Leno, flanqueo. Uy, pero lo ven, lo ven, lo ven. Los jugadores de Fear Star Forge van a tener que cuidar su posición. Cuidar este Jax. Ya pasó una vez, no pueden dejar que se repite. Esto ya se ha visto, Leno. Esto ya se ha visto. Quiere forzar Tattoo, los pone a mimir. Llega también desde los cielos una bomba mega infernal. Van a matar a Easy. Van a matar a los jugadores de Fear Star Forge. Los jugadores de Payne Gaming. Acabando con todo lo que ven. Felipe, Felipe, Felipe intenta escapar. Pero este dragón infernal quedará en las manos de Brasil. Leno, Leno. Bueno, otra vez el flanqueo. Otra vez Hidane. Otra vez este Jax. Aquí está llegando. Desde la jungla Ex-U. Desde el carril central a Blade Solid. No pueden hacer nada. Y su torre va a caer. Son cinco en contra de tres. Una torreta de segundo grado. Que cae también con los golpes. Este toque con la presencia de Marvin. Y con Quads que viene a defender las dos oleadas de Super Minions que venían del otro lado. Phillip que se ve forzado a utilizar la teleportación para que no le gusten desde el otro lado. Tres contra dos. Bajo la torre. Hoy va a tener que escapar. Escorazonador. Pero la torre va a caer. Van a matarlo. Leno. Se equivocaron. Se equivocaron. El último golpe para él. Yo logro revivir. Gracias al ángel guardián. La torre cae. Pero están sufriéndola mucho. Los chicos de Pain la están regalando. Leno. Se adelantaron de más. Y la pagaron caro con dos de sus jugadores. Van a tener que defender. Van a tener que correr porque Marvin está en problemas. Leno. Corre. 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 Hay sentinelas. Hay control. Está Phillip. Está Elsie. Están todos. Pero creo que esto va a ser el fin. Bomba mega infernal. Intentan alcanzarlo con el destello. Pero ya es el fin. Van a seguir por el carril central y quieren terminar con esto. Leno. Van a acabar con el partido. La torre de medio. Que acaba de ser derribada. El inhibidor abierto y disponible. Va a ser el segundo. Que contará Fear Star Forge en sus filas. Con la presión. De estos pequeños suplitos que acompañan. Y con Marvin desde la distancia. Intentando hacer un milagro para su equipo. Tres contra cuatro. En defensa. Tres contra cinco. En este punto. Los minions. Que escasean. Y la partida que va a seguirse extendiendo. Ay. Ay. Cazadora del vacío. Que por poco se lleva a Blaze. Sol y Bleno. Lograron defender. Lograron defender. Pero si vuelven a cometer este error. No los van a perdonar. Leno. Ya los contadores de muerte están supremamente grandes. Y ya sin dos inhibidores. La van a tener mucho más difícil para defender. Pero Esperanza. Es lo último que se pierde. Ya pasó una vez contra fuego. Y este puede ser el segundo juego. De más de cuarenta y cinco minutos. En el que Fear Star Forge. Pues ceda un poco puntos en la tabla general. Dragón ancestral. En veintitrés segundos. Y esto puede ser una oportunidad de oro para los chicos de Pain. No sé cuántas veces el competitivo uno disfruta de una partida con tres ancestrales. Sí. Bueno. Va a ser difícil, ¿eh? Porque aquí finalice. Todavía faltarán unos cuantos minutos extra. Unos tres más. Póngale para ver si aparece un tercer ancestral para el encuentro. Viene otro Nashor. Creo que en el contador sería el tercero también. O me equivoco. Bueno. Difícil la cosa. Tres minutos para el tercer ancestral. Veinticinco segundos para el siguiente Nashor. Cuarenta y cinco minutos de juego. Es un montón de tiempo. Y dos inhibidores abajo. Con los cuales. Sufre en este momento Pain. Con los cuales intenta hasta lo imposible para mantenerse en pie. Inhibidores que desde la defensa y teleportación por parte de Quads. Pero aquí no hay información como para buscar el cinco contra el tres. El tier dos. El bendito tier dos. Muy largas las partidas. Le quitan el escudo a nuestro amigo Filip. Tal vez puedan aquí alcanzar a Kidan un poco mal parado. Se dan cuenta que están completamente solo. Están muy separados. Dos jugadores de Pain. Va a tener que escapar utilizando su salto. Mientras llega también algo de control de masas. Quads por detrás. Filip en problema. Se le tiran encima. Puede utilizar el tonel explosivo. Deja mal parado a Quads. Pero. Es un buen destello. Se puede utilizar el destello. Kidan. Ahora como línea contante. Lo agarran. Mami. Hoy que pasó. Pain Gaming con el control de la zona. Llega a Exu. Quiere llevarse a Marvin. Pero por detrás está haciendo daño. Completamente gratuito. Quads. Salta como conejo para llevarse el segundo asesinato. Corre a Blade Solid. Que intenta utilizar en la cimitarra Mercurial. Pero ya es demasiado tarde para él. Intenta escapar. Intenta correr. Pero es el exterminio. Llega a Pain Gaming. Llega a Brasil. Perdiendo todo el juego temprano. Perdiendo el alma infernal. Va a llevarse la victoria. En contra de Fear Star Forge. Están esperando la llegada a la demolición. Que hace presencia en la carga explosiva. Que detona la estructura del carril central. La teleportación también. Dos torres de nexo que quedan aquí pendientes. Viene Hidane a tanquear. Viene Hidane como el héroe. Como el gran minion. Para hacer frente a estas estructuras. Se levantan. Se abrazan. Es increíble lo que acaba de pasar. 46 minutos de partida. Y Pain Gaming logra una remontada épica. En este último juego de la fase de grupos. ¡Qué picardoleno! ¡Qué juego el que nos acaban de mostrar! Repitiendo la historia de Fuego. Otra partida de más de 45 minutos. En la que tiran el juego. Los hijos de Fear Star Forge. Tienen mucho que replantearse. Primer lugar de la competencia para Brasil. Primer lugar de la competencia para los locales. Segundo lugar para Fuego. Tercer lugar para Norteamérica. Y cuarto lugar también para Brasil. Así quedaría la tabla de posiciones. Si dos representantes de Brasil avanzan los dos. Un representante de Latinoamérica presente. Y un representante de unidad para sorpresa de todos. Phil Star Forge. Termina de primer lugar en esta tabla de posiciones. No siendo el primer equipo de Norteamérica. No siendo el más representativo. No siendo el que ganó. El que dominó a todos sus enemigos. Pero sí haciendo su nombre bajo el estilo de juego. Que hasta ahora también nos ha cautivado a todos. En uno de los puntos siendo de los más dominantes. Y este tercer día...